Es una alegría poder estar en este momento tan especial para nuestra comunidad educativa como anfitriona. Es un sueño hecho realidad. Este salón estaba por mucho tiempo sin uso y hoy podemos decir, gracias al aporte del señor gobernador de la provincia, que nuestros alumnos van a poder disfrutar y poder demostrar todo lo que ellos hacen conjuntamente con el equipo de docentes que está en esta institución. Una institución de muchos años, emblemática por su trayectoria, por su compromiso y por todo lo que da como formadoras de niños. Tenemos ex alumnos que hoy están perteneciendo al ámbito provincial en distintos puestos y eso nos llena de orgullo y de satisfacción como docente. Además de la obra en este salón, ¿se hicieron otras refacciones? Están planificadas refacciones en el nivel primario que van a continuar después de un impas que van a hacer los obreros, que esto ha sido lo primordial y lo más urgente. Sí, están planificadas refacciones en el nivel primario. ¡Gracias! Por eso en este mes de las infancias, haceles el mejor regalo con un préstamo en cuotas fijas o compra en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com. Aprovechá hasta un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo. Y empezá a pagarle 100 en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo.